Mirad, la muerte ha izado un trono en una extraña y solitaria ciudad, allá lejos en el sombrío oeste, donde el bueno y el malo, el mejor y el peor, han ido a su reposo eterno. Allí capillas y palacios y torres, torres devoradas de tiempo que no se estremecen, no se asemejan a nada que sea nuestro. En los alrededores, olvidadas por vientos inquietos, resignadamente bajo el cielo descansan las melancólicas aguas. No descienden rayos de luz desde el santo cielo a esa ciudad de la noche eterna, pero una luz desde el lívido mar se proyecta silenciosa en las torretas. Resplandecen los pináculos por todas partes, cúpulas, agujas, salones reales, pórticos, paredes de estilo babilónico, sombrías y olvidadas glorietas de hiedra esculpida y flores de piedra y muchos, muchos maravillosos santuarios cuyos ensortijados frisos entrelazan la viola, la violeta y la vid. Resignadamente bajo el cielo descansan las melancólicas aguas, tanto se funden las torretas y las sombras que parecen péndulos en el aire, mientras que desde una altiva torre en la ciudad, la muerte observa la inmensa profundidad. Allí los templos y las tumbas abiertas bostezan al nivel de las olas luminosas, pero no las riquezas que yacen en cada ojo de diamante del ídolo. Los muertos alegremente enjollados no tientan las aguas desde sus lechos para no ritar las ondas en este paraje de cristal. Ninguna turbación dice que los vientos se hallen en algún lejano y feliz mar. No hay indicios de que los vientos hayan estado en mares menos espantosamente serenos. Pero, mirad, algo se agita en el aire. La ola. Hay un movimiento allí. Como si las torres se hubieran apartado en ligera inmersión. La lenta marea. Como si sus cimas débilmente hubieran dejado un vacío en el brumoso cielo. Las olas poseen ahora un resplandor rojizo. Las horas respiran desmayadas y lentas. Y cuando ya no hay lamentos terrenales, baja. Desciende esta ciudad a donde reposará eternamente. Y el infierno, elevándose desde mil tronos, le hará reverencias. Suscríbete al canal y activa el canal y activa el canal. Ninguna Circad Gracias por ver el video.